Es sábado y sabes lo que eso significa, hey que pedo banda luchística sean bienvenidos a un nuevo video de AW Collision del 28 de octubre de 2023, recuerda que si te gusta el video suscríbete, dale like, síguenos en tiktok y unete al canal para que aparezcas en los videos, y sin más de introducción vámonos con el resumen. Empezamos el show con una lucha entre Jay White y R. Fox, iniciaría Jay con el Javoy contra Javoy agarrando a Fox del cuello, también le daría de machetazos y patadas en el esquinero, lo lanzaría al otro esquinero donde Fox contestaría con una stunner y una patada sacándolo para volar haciendo un moonsault en el filo del ring, de regreso al ring Jay volvería a tomar la ventaja castigándolo con más machetazos, también sacándolo para que los guns lo castiguen en ringside, regresando de los comerciales Fox contestaría con un mortal sobre Jay y los guns así encargándose de todos, le haría también un brainbuster para el esguento. Tom Bomb, pero la cuenta llegó solamente a dos, subiría a Jay al esquinero y aunque le dio de golpes, al final pudo aplicar un Spanish Fly, ya para terminar Jay evitaría 450 para ahora sí rematarlo con el Dragon Suplex y el Blade Runner para llevarse la victoria. Después del combate MJF saldría para recuperar su campeonato, pero aún así Jay lo atraparía para quedárselo, así que MJF mejor se salió corriendo para evitar problemas. Luego pasamos con Diaclaim en Backstitch que nos recordó que llevan 62 días como campeones y la siguiente semana celebrarán su día número 69. Max Caster los interrumpió para decirles que MJF aseguró que estará la siguiente semana en su celebración, pero Bowens lo regañó porque era una cuenta falsa de Max y dijo que no puede ser porque le manda fotos de él y lo mandaron al rincón para que aprenda a no mandar fotos personales. Dadias y Bowens terminaron la promo diciendo que todo el mundo los ama. Vamos al segundo combate de la noche, los chicos se enfrentan a los Guns, iniciarían los gemelos de los chicos combinándose para castigar a Austin Gunn, donde lo castigarían a los esquineros con unas patadas, aún así ya en el final entraría Colten dándole un lazo a Brandon para sacarlo del ring y ahora sí rematarían a Brent con el Train to Yuma para llevarse rápido a la victoria. Luego mostraron el mismo video promocional de Rampage donde repasan la rivalidad para el combate entre MJF y Keny Omega. Cuando hoy se enfrenten por el Camerato Mundial de AEW, volvieron después a mostrar un video sobre el regreso de Danhausen y dijo que lo veremos pronto y nos deseó un feliz Halloween. Después Ryan Emmett fue entrevistado y comentó básicamente que tiene chamba y le salió una película, unos comerciales y más cosas, quiere trasladar ese éxito a AEW y por eso estaba ahí, entonces mostraron que estaba fuera del camerino de CJ Perry. Ryan tocó y salió a Miro, Ryan preguntó si estaba CJ y Miro le dijo que pasara y bueno lo obligó a pasar más bien y cerró la puerta y nada más escucharon los chingadasos que le estaba metiendo. Vámonos ahora con el combate con temática de Halloween por el Camerato Feminino de AEW donde Ada Wong defiende su título contra Spawn, o si no entendieron más bien Hikaru Shida defiende su título contra Abaddon. Iniciarían ambas con unas taqueadas donde ahora tomarían un hueso y una lápida que estaban por ahí de la escenografía para darse de golpes. Shida saldría mejor llevándole al esquí en oro para darle más golpes y volar con una patada. En risa de Abaddon quería llevársela abajo del ring pero Shida no se dejaría, aún así Abaddon la golpearía con la tapa de un bote de basura. Regresando de los comerciales Shida contestaría con un rodillazo, busquera un vuelo con la escoba pero Abaddon lo esquivaría. Sacaría un bate para golpear a la campeona aunque Shida le daría unos golpes también usando el bate. Abaddon contestaría con unos rodillazos para aplicar una desnucadora sobre unos dulces, quería golpearla con una calabaza pero ya en el final Shida usaría su palo de kendo para golpearla y ahora sí la remataría con un rodillazo y la katana usando una calabaza también para llevarse la victoria reteniendo su campeonato. Después de la lucha saldría Tony Stone robándose la atención de la campeona. Posteriormente mostró en otro video en el que Dax Harwood comentó que la última vez que se enfrentó a Ricky Starks, él le quitó algo. No lo culpa por no querer darles la revancha pero esa noche se trata de ellos. Lo respeta como luchador pero como hombre no sabe si lo respeta. Ricky dijo que les bastó una noche para arrebatar los campeonatos a FTR y destrozará a Dax tan rápido como lo hicieron esa noche. Y lo hará de la manera que sabe. Luego nos recordarían que el 30 de diciembre en vivo desde Nueva Jersey se va a celebrar el nuevo evento World's End. Luego de los comerciales mostraron un video package sobre la rivalidad de Shane Taylor y Keith Lee. Hablaron un poco más de su historia, se unieron en 2015, se enfrentaron a varios, se divirtieron pero parece que Shane está obsesionado con Keith Lee. Shane comentó que Keith no ha triunfado porque sea mejor y Keith dijo que pondrá un ejemplo con Shane y él respondió que estamos viendo al hombre que probará que Keith Lee tiene límites. Vámonos ahora con el combate por el campeonato de televisión de Ring of Honor, Samoa Joe defiende su título contra Red Titus. Iniciará rápido Samoa Joe castigando a Red con unas tacladas también golpeándolo en el esquinero y haciendo una patada. Titus conectaría una patada recuperándose para después volar aunque Joe lo esquivaría a su manera. Aún así Titus lo llevaría al esquinero para castigarlo con más patadas hasta que lo atrapó en la Uri Nagi y la Coquina Clutch para llevarse la victoria a Red teniendo fácilmente su campeonato. Después mostraron un video de entrevista a Cutie Marshall que grabaron ayer en Rampage. Ellos presentaron que su nuevo tema de entrada se llamará The Best Thing on TV y procedieron con la entrevista a Cutie Marshall. Marshall comentó que cuando ganó el campeonato latinoamericano de AAA dijo que lo defendería con honor y prestigio. Eso ha hecho. Se ha enfrentado a varios alrededor del mundo y cree que ha impuesto un nuevo récord de defensas pero está en AEW para defenderlo contra los luchadores de ahí, donde supuestamente están los mejores. Y le preguntarían si ya tenía alguien en mente pero Marshall dijo que cuando llegue el momento lo sabremos. Pasaron después con Claudio Castagnoli que informó que Bryan tiene roto el hueso orbital del ojo por el Orange Punch o el Rainmaker. Y bueno aquí rápido Tony Schaboni diría que Bryan se va a someter a una cirugía y lamentablemente va a estar fuera hasta finales del año. Volviendo con Claudio diría que no le importa a quién haya sido porque los hará pagar por lo que hicieron. Irá por Okada, yace en Estados Unidos o en Japón y lo hará pagar. Con Cassidy no tiene que esperar, se enfrentarán este miércoles. Claudio sabe lo que es capaz y sabe lo que hará. El campeón lastimó a uno del Blackpool Combat Club y como consecuencia le hará lo mismo a Cassidy. Vámonos ahora con otro mano a mano entre Ricky Starks y Dax Harwood. Pero antes se apagaran las luces y aparecería la House of Black pero en la zona del público para ver la lucha. Iniciarían los dos con una gran secuencia demostrando su habilidad bastante parejos. Seguirían con otra secuencia haciendo varias derribadas y candados castigándose el cuello. Ricky lo golpearía en los esquineros, Dax también le daría de machetazos para después hacer un suplex y un machetazo. Tomaría altura pero fallaría el Devin Headbutt lo que aprovechó Ricky para hacer una escuelita clásica y darle un rodillazo. También haría un machetazo en el apron y aunque Dax lograría sacarlo, Ricky lo atraparía en la falda del ring para golpearlo y hacer un suplex en la rampa de entrada. Regresando de los comerciales, Dax contraatacaría con un superplex, seguiría con los machetazos hasta que Ricky lo sorprendió con un lazo. Dax también lo sorprendería con un paquetito para atacar con otro lazo. También esquivaría un tornado de DT para aplicar un Brain Buster y aunque se golpeó en el esquinero, lo remataría con el martinete pero se metería a Big Bill sacándolo. Ya para terminar cuando regresó al ring, Ricky lo atraparía en un martinete fácilmente para llevarse la victoria. Después del combate se apagarían las luces y ahora sí Julia Hart desde la rampa de entrada mandaría a la House of Black pero también entraría a la facción ingobernable y se armaría el desmadre en el ring con todos golpeándose donde al final los ingobernables y FTR se quedaron con el ring. Después Andrade el ídolo fue entrevistado y le preguntaron sobre la oferta de CJ que le hizo la semana pasada y el no se inglés contestó que es un hombre de negocios y ese negocio es de él y de nadie más. Y ya, fue muy elocuente el ídolo. Otra vez Chris Stadlander se reunió con Willow Nightingale y Sky Blue en backstage y les preguntó sobre qué pasó ayer en su combate. Ambas tenían una oportunidad pero se pusieron el pie. Si tenían un problema lo tenían que haber resuelto. Willow comentó que sí, la tensión ha crecido desde que Julia les escupió la niebla negra y algo le ha pasado a Sky Blue. Tal vez deberían hablar con ella pero Sky contestó que lo que tenga que decirle a Julia es entre ellas y nada más. Vámonos al ring con otra putiza entre Claudio Castagnoli y Tracy Williams. Apenas sonó la campana, Claudio le daría una tanda de antebrazos en el esquínero para después rematarlo con unos lazos y otro antebrazo para llevarse rapidito la victoria. Y después del combate seguirían con el ataque haciéndole otra variante, una variante de crossface. Monstron después a MJF y a Kenny Omega preparándose para su combate pero el calentamiento de Max fue interrumpido por Samoa Joe. Joe le preguntó sobre si ya pensó en su oferta y será su amigo si le da lo que quiere, su revancha. No lo quiere presionar. Joe dijo que si tiene problemas durante el combate o alguien molesta solamente tiene que gritar su nombre y lo estaría esperando. Vámonos ahora sí con el pinche perro main event de la noche, el combate más grande de la historia de Collision, el diablo en persona, el que es mejor que todos, la sal de la tierra, nuestra bolsa de basura, MJF defendía el campeonato mundial de AW contra el dios de la lucha libre, la best bout machine, the cleaner, la vara de medir, Kenny Omega, el combate del dios de la lucha libre contra el diablo. Comenzaron con algo de forcejeo, unas llaves al brazo, se contrarrestaban, fueron muy parejos, parecía que iban a seguir con unos rebotes en las cuerdas pero Max aprovechó para pisar a Kenny y hacer su pasito. Se terminaron rebotando en las cuerdas, fue una secuencia muy buena, terminó cuando ambos se pusieron de pie de un brinco. Max extendió su mano y Kenny la estrechó, claro que Max le picó después los ojos porque es nuestra bolsa de basura. Kenny lo sacó del ring y le cayó encima con su clásico tope con giro pero Max no se quedó atrás y le cayó encima con el corkscrew moonsault, algo que no le habíamos visto hacer al campeón. Después falló el hitseeker, Kenny hizo una plancha cruzada, buscó las tijeras pero Max lo agarró en un bombazo quebradora. Max lo puso en un headlock y comenzó casi el castigo al brazo de Kenny, lo amarró en la guillotina y terminó haciendo una DDT. MJF después se burló haciendo una poste de Kenny Omega pero el excampeón aplicó el Snapdragon, lo mareó y aplicó el Kotaro Crusher, más adelante Kenny sacó a Max con un lazo e hizo un moonsault. The Cleaner conectó unas Missile Dropkick a la nuca pero falló el More Bang for Your Buck. El diablo después aprovechó para conectar golpes en el esquínero y hasta lo mordió. Aplicó la Kanguro Kick, Kenny lo madrugó y terminó aplicando una especie de quebradora, Max escapó del V-Trigger, Kenny le dio de unas patadas y aprovechó para sacar una mesa. Más adelante el retador aplicó un bombazo al esquinero pero Max soportó y conectó el lazo del infierno. Terminaron llegando al apron, Kenny aplicó después un Snapdragon Suplex que fue brutal y tenía a Max donde lo quería y aplicó un bombazo para romper la mesa. Durante los comerciales allá en Estados Unidos aprovecharon para revisar que ambos estuvieran bien y al volver los dos se pusieron de pie y entraron al ring. Intercambiaron machetazos, Max sacó sus mañas y le picó sus ojos. Kenny consiguió hacer dos V-Trigger a pesar de que Max le había conectado un antebrazo. Ambos aplicaron una Poison Rana y se mandaron a otra secuencia espectacular. Max quiso después retomar el castigo al brazo pero Kenny no lo dejó, aún así el campeón aplicó un Made in Japan. Castigó el hombro de Kenny pero la máquina de combate sorprendió con un suplex y el martinete. La cuenta llegó a dos porque Max puso su bota en la cuerda salvándose. Volvieron a salir del ring y Kenny hizo un bombazo contra la barricada. Quitó una protección de la misma barricada y ya quería hacer otro bombazo pero el árbitro no lo dejó. En el ring Max movió la cuerda para que Kenny se golpeara las pelotas porque tomó altura. El campeón le jugó al verga y se comió un trancazo contra el esquinero. Más el V-Trigger y por último el Snapdragon Suplex pero a la cuenta llegó solamente a dos. Kenny aplicó otra vez otro par de V-Triggers y preparó el One Win Angel pero lo soltó porque se distrajo con Don Callis que entró con el destornillador. Hicieron unos paquetitos pero Kenny volvió a aplicar el V-Trigger. El árbitro echó a Don Callis y Max evitó el One Win Angel. Otra secuencia de paquetitos y el Diablo terminó aplicándole el Hit Seeker pero la cuenta llegó a dos. Subió al esquinero, quería hacer el Panama Sunrise de Adam Cole pero no le salió la primera. Casi perde por el paquetito. Más adelante Max agarró a Kenny en el aire para conectarle una Super Kick. Aplicó el Panama Sunrise ahora sí y además lo remató con el segundo Hit Seeker para llevarse la victoria en un espectacular combate y ganó aparte de manera limpia. Luego del combate mostraron que Samoa Joe, Wardlow, Hobbs y el Bullet Club Gold estuvieron viendo la acción. Max le ofreció la mano a Kenny Omega y se terminaron dando un abrazo y Kenny lo dejó en el ring para que celebrara y con eso ahora sí terminó el show. Y bueno man, este fue el resumen de AW Coalition del 28 de octubre de 2023. Recuerda que si te gustó el video suscríbete, deja tu like y también puedes unirte al canal por tan solo 10 pesos. Queremos mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos han estado apoyando por bastante tiempo. Recuerda también activar las notificaciones para que el lunes no te pierdas nuestro resumen de Monday Night Raw con una edición de Halloween. Y recuerda solamente disfrutar del wrestling. Bye. Because we're better than you, baby.